¡Vamos! 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 El sueño de una esperanza me echaste a maravilla Y voy a vivir pensando por para tu vida gratis La dicha vecina ve que no se aceró del corazón Pero porque soy te juro que soy mío Por estos sentidos perversos quiero formar mi canción Para un mujer amada en mi soda de ilusión Porque pienso que mañana el carácter tenga mi razón Sin pensar en el fracaso de un extraño de la voz Anoche volví a soñar dentro de mi fantasía En una alfoba de flores en mi brazo te lo guía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado En una alfoba de flores en mi brazo te lo guía ¡Qué alegría! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a presentar ahora un tema Porque temita no se dice tema, ¿sí? Un tema que tiene que ver con todas las buenas, lindas que deambulan por las bailantas de Buenos Aires Que estaba personalizado en una reina muy linda que bailaba, la encontrábamos siempre por todos lados, ¿sí? Y le dedicamos a este tema musical, pero en realidad está dedicado para todas las reinas, ¿sí? Hay muchas reinas Por acá tenemos una reina, por acá tenemos otra reina Y la otra reina, ¿cuál es? ¡Ay, otra reina! No, la reina es ella ¿Ella también? ¡Ah, son todas reinas! Y después están las reinas de los hombres Viste que los hombres siempre dicen En casa está mi reina Yo tenía un amigo que decía Mi reina tiene 86 años Sí, sí, bueno No me importa la edad Bueno, para todas las reinas le cantamos entonces La reina del carabé ¡Tema uno de la bolinco! ¡Tema número uno de la bolinco! ¡La reina del carabé! ¡Vamos las reinas! Una mujer de piernas muy bonita La mujer de piernas muy bonita ¡¡Tema una hermosa! l ¡ dengan sutura y quitante! ¡Toma otro! En la bailessa, De Buenos Aires Canta una moza muy bailarina Es tan hermosa que a mí me explica cuando ella mueve su cinturita Tiene unas piernas muy torneaditas y esas cadenas que Dios le dio Que hay estos labios y esa boquita, tanto que en día me salvaba yo La vieja pata, era satélite, la vieja alzada y el salmín de la Por la matanza y por barriga, por su belleza pasó también Por capital, lo más que sabe, se que ha pasado alguna vez Y por no ira, siempre me espera, por ser la nueva del chaval Los dos paisanos allá, por no irnos, a un revuelo con su hija Que se va a usar el filósofo de posta, de su cinturita posta ¡Esta dice! ¡Vamos las reinas que se tenga! ¡Se te impone ya por unirte, buen amigo! ¡Aquí va a salir a mi su programa! ¡La reina de Semanés! ¡Vamos! ¡A ver la reina de Fundación! ¡Vai dándole ya por el Temporal de Confusión! ¡Vaiá por el 85! ¡Que válamos! ¡Pues la bailanta que vuelas a ir, manda una moza!